Estamos con Dio Wacar, instructor de taekwondo, sexto Dan, ¿no? Sí, sexto Dan de taekwondo y TF. Contanos un poco el ejercicio que están haciendo, la trayectoria de la escuela, a qué grupo perteneces, competencias, da un panorama de lo que es tanra. Bien, ahora lo que están realizando son formas, tules como se le llama en taekwondo, esta es la primer forma de la que hicieron de cinturón blanco, ahora están haciendo la forma de cinturón amarillo. Nosotros pertenecemos a Tanra, Taekwondo Asociación Nacional de la República Argentina, que el director es el maestro Marcelo Divano, y este es el grupo Matanza, de los cuales yo soy el director de este grupo, que bueno, contamos con varias sedes, Tapiales, Madero, acá estamos hoy en el club Los Muchachos, Aldogonzi, Celina, Ciudad Vita, bueno, también hay gente que está en Canin, gente que está en Capital, gente que está en Tablada, varios lugares de acá. Diego, contame, veo que representan muchos lugares de la Matanza, abarcan Gran Buenos Aires también, ¿cuánto hace que das clases, cuánto hace que existe el grupo Tanra Matanza, cuánto hace el grupo de Asociación Nacional, algo un poco más histórico, ¿puede ser? Sí, sí, bueno, yo que doy clases del año 98, así que ya son 22 años, si no me equivoco, 21 o 22 años que doy clases, y bueno, el grupo, muchos de acá son quintos danes, cuartos, terceros, que los tengo del primer día de clase, así que bueno, se me pone, no sé, es un orgullo realmente. Muchos años, muchas transitorias, sí hay muchos alumnos que los conozco desde hace 10, 15 años, yo, que hicimos la primer nota en el diario. Contame, ¿qué preparan para el fin de año? Que siempre hacen un evento acá en el Club Los Muchachos de Madero, y ¿qué cantidad de alumnos tenés? Porque yo he visto un video del fin de semana que tenían como 100 o 200 personas que fueron a competir. Sí, sí, tuvimos torneos, bueno, estuvimos participando del torneo sudamericano, un torneo muy importante, de los cuales tuvimos campeones, uno fue el profesor César Molinari, que salió campeón en lucha del sudamericano, y hace poquito otro torneo también acá en Parque Roca, y bueno, y después preparando la fiesta de fin de año, que es la entrega de los regalitos que se le prepara a todos los alumnos, que sí, va a haber mucha gente porque vienen las familias, no menos de 400 personas, 500, sí. Hacen show y exhibición además, ¿no? Sí, sí, se hace un show y exhibición y un regalo sorpresa que juntamos plata con los papás y es para todos los alumnos. ¿Y si alguien que está mirando la entrevista se quiere sumar a la actividad, a entrenar, a lo que es el taekwondo en sí? Sí, sí, son bienvenidos acá en el Club Los Muchachos, las clases son los días martes y viernes a partir de las 6 de la tarde, los adultos es 8 y media de la noche, y en Tapiales, en la Biblioteca Esteban Jiménez, lunes, miércoles y jueves por la tarde también. Diego, ¿algún mensaje para tus alumnos y un mensaje para el que se quiera sumar? No, para mis alumnos, nada, como siempre digo, feliz. De hacer, soy un agradecido de hacer lo que me gusta y nada, contento, contento, realmente muy feliz del grupo, del grupo humano que tenemos, no solo en el deportivo, porque me gusta más o me interesa más el grupo humano y al que se quiera sumar, bienvenido. Acá es un grupo de buenas personas y va a ser bienvenido el que quiera venir. ¿Me resumís el taekwondo según tu estilo de vida? ¿Qué significa para vos? Mi vida. En taekwondo hay una frase que dice que es una forma de vida y otra que dice que el taekwondo a uno le da más de lo que uno le dio. Parte de mi vida me enseñó muchas cosas, me dio muchas cosas y como siempre digo, sobre todo me enseñó a apadrinar colegios, a llevar alimento a comedores. Eso es una de las cosas muy lindas, me dio el taekwondo también. Apadrinan colegios en el norte en varios lugares. Contá un poco de eso también, si podés. Sí, sí, en Misiones apadrinamos cinco colegios y dos jardines de infantes y acá en La Ferrere, acá en el Club Lucero, también estamos llevando alimentos a comedores de niñas. Diego, para no extenderla más la entrevista, te felicito por el trabajo que hacen y en breve haremos otra nota y estaremos cubriendo la fiesta a fin de año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y felicitaciones por lo que hacéis con el diario. Gracias.